Bienvenidos, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que son los servicios amigables. Son espacios diseñados especialmente para proporcionar la atención en salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes de acuerdo a sus necesidades. Tienes derecho a recibir información y orientación en los servicios de salud para el ejercicio de una sexualidad libre, placentera y responsable. En los servicios amigables les informamos la importancia y el uso del preservativo. Recordemos, el preservativo nos ayuda a evitar enfermedad de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados a temprana edad. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2024 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 Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2024